buenos días ayer dije que iba a grabar un poquito para después de la descarga y cuanto fuera para la carga pero fue imposible porque terminé de descargar y tal como terminé de descargar me subí al camino y tenía la carga y la carga de aquí entre pinto quintana de la serena cerca de pintos y el sitio es un sitio que más muchos camiones a cargar y yo lo sabía y había cargado aquí una vez y y salí para acá escopetado cruzando los dedos y tenía suerte de poder llegar ahí porque llegaba con la disponibilidad casi comía me quedaba una hora y cuando llegué aquí me quedaba una hora y tren y 41 y hablé con los de la empresa aquí se lo dije lo que me pasaba la disponibilidad a ver si podemos hacer algo y te podemos meter tal igual pero bueno no había no había camiones cargando pero no fue no fue tan tan mal como yo me esperaba final salí con tiempo y me pude venir aquí esto está a un kilómetro menos de un kilómetro de la empresa de la fábrica y la verdad que el área éste está bien y unos pocos aparcamientos tiene ducha en fui y pregunté y tiene ducha imaginita va con euros con un euro me pude ducha bueno vamos a tomar café vamos a pegar la visita y vamos a arrancar el micro está en el suelo 6 y 20 6 y 20 de la mañana del día 11 el día 11 lugares lugar de inicio españa madrid en principio esta carga va para va para va para jivertas pero no sé si yo la voy a llevar o la llevarán ya los compañeros porque como paso por paso por ahí por mi un segundito que se nos queda la luz en el techo ahora empieza el limpio acaba cayéndose en lo alto aquí está esta es la luz de techo que yo no enciendo de noche y la grande pues mucha luz vamos vámonos polla brazos un pelón No, no, tu abuso es verde De Madrid Madrid, intercambiador Eso ahí, dale fuerte San Martín de la Vega, eso Y pinto Pues Entre los dos, esta es la fábrica Esta Y cargué como una moto Vamos Estos son paquetones Grandes Son placas de yeso Vamos, lo que se le dice Típico Pladu Unos placones grandes Y llevo pues 40.300 kilos Me pesaron al salir Te pesan al entrar y te pesan al salir Eso Ahí Si te repello Da igual, ¿no? Habéis visto, ¿no? Se piensa que yo me puedo doblar como un coche Y necesito Salir Y coger casi todas las rotondas Pues si no Por este lado Me empello contra La protección Pero bueno No de antes Al pobre Uy, eso una perdí Una perdí ¿La habéis visto? Ha pasado por delante del camión Volando así rapidillo Bueno, pues Vamos al lío Vamos a grabar un ratito ¿Vale? Está muy oscuro No se ve nada Y ahora ya conforme Vaya Aclarando el día Pues Grabaremos más Vamos a bajar por la A4 Y Dirección Jaén Bueno, he podido bajar también por Córdoba Pero es que no me gusta Esa carretera Está reventada Si la ruta de la Plata está guarnida Esta también está fina No me gusta nada Y aparte salen Muy poquitos Pero unos poquitos más de kilómetros Sale más por ahí Que bajando por Lo que es de Peñaperro Y Y demás Ayer lo comprobé La verdad que Es muy simpática La chavala Muy agradable La mujer Es una gasolinera Pero es un localcito Muy chico Lo que tiene Lo más grande Es la cafetería Que había al lado Pero vamos No entré Le pregunté Digo Señora ¿Tiene ducha? Y dice Sí, claro En el baño de los chicos Pero tienes que identificarte aquí Te hacen apuntar tu nombre Tu DNI El número de móvil ¿Te has aparcado bien? Digo Sí, sí ¿Qué es que después vienen más camiones? Digo Sí Me he aparcado bien Ahí Un camión aparcado ya Me he aparcado yo al lado A mi lado Yo me metí entre el camión Y una bañera que está sin cabeza Ah, vale Sí, sí Y La verdad que ahora Cuando he salido Estaban los aparcamientos llenos Habría un par de huecos Serán de camiones que se han ido ya O que no se han llenado Bueno, ahora cuando cojamos el desvío Esto es un centro penitenciario lo que hay aquí No sé el nombre Pero eso es un centro penitenciario Para la gente mala Oh, pies calentito Cuatro grados Cuatro grados Marca el mismo El Scania Ya está editado Bueno, editado Montado lo de ayer Todo lo que se grabó ayer Han salido dos vídeos Uno de una hora y media Uno de una hora y cuarenta Y el otro yo creo que es un poquito más Dos vídeos han salido Pero ya os digo El camino desde donde descargué De ahí de Lo diré De Móstoles Aquí lo hice Por la M506 Para venir para acá Para Pinto Y Y salí de allí escopetado No grabé nada Y puse la cámara Directamente Me vine para acá lanzado Para llegar Y a ver si Y la verdad que sí Que Que tuve suerte Pues la primera vez Que yo vine aquí Había para entrar Había una cola De cuatro o cinco caminas Delante mía Y tienes que ponerte en cola Porque tienes que entrar Y pesarte Y hasta que no Y hasta que no pesas Al que está En la báscula No Y se baja No puede entrar siguiente Y Y esta vez llegué Y no había nadie en la cola Había uno en la báscula Ya había entrado Y nada más que se bajó Me abrieron la barrera Y entre ellos Me pesaron Te pesan Te vas para Te dicen Que te pongas En los aparcamientos Te tienes que aparcar A cular Y en la especie De aparcamiento que hay Una especie de aparcamiento No A aparcamiento Justo de donde Entras de culo En una especie de Tienes que entrar En la fábrica de culo Para que te carguen Vale Te cargan por los lados Por los dos lados Y Te aparcas allí Te tienes que poner Casco Chaleco Todo Y te vas andando A A las oficinas Allí le das El papelito del pesaje Y una vez que le ha dado El papelito del pesaje Pues Ellos Te dicen Vete al camión Y cuando el del torito Te avise Pues te dirá ¿Por qué puerta Tienes que entrar? No llevaba allí Ni diez minutos Y llegó el chaval El torito Cuando se quede vacío La tres Te metes en la tres Vale Y es lo que hice Cuando se quedó Sacó la caba El trailer de allí Del tres Me fui yo para allá Con un tiro Y como ya sé Lo que tengo que hacer Pues Entré A culé Me bajé Le puse las cuñas Al camión Le tienes que poner Las cuñas Y abrí Las dos lonas Quité las tablas Las lonas para atrás Porque empiezan De adelante Para atrás Y Llegó el chaval Estaba terminando De cargar El camión Que estaba al lado En el dos Y me dice Traigo lo tuyo Ya para acá Vale Y empezó a meter Bloques de estos De Y tal Como empezó a meter Ya tenía yo preparado La cincha Metió primero Por el lado Izquierdo El lado del conductor Para atrás Ya la había puesto yo A cada paquete Le había puesto yo Su carraca Y su Y su Cantona ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la cantonera Si utiliza Tu escalera No la puede utilizar Tienes que utilizar La de ellos Y la de ellos Es un coñazo Porque es murante Es un armatosto Grandísimo Una escalera esa De seguridad Con la neve Con un gancho Bueno Le digo Paso Ya la otra vez Me costó la vida De moverla Por todos lados Paso Con la vara Que tengo De quitar Desenganchar Las Las varas Que están Altas Pues con esa Tiene Una especie De ganchito Así Una U Pues ahí Metes La La cuña En la cantonera Y La colocas En el En las placas Ya tenía Las cuñas Preparadas Y ahora Empezó a traerme Los paquetes Del otro lado Tal como Puso el primer paquete Le lancé Una cincha Le puse la cantonera Puse la cincha Dentro de las cantoneras Bien puestas Por el otro lado Igual Me fui La carraca Cuando ya trajo El segundo paquete Para el lado derecho Ya tenía yo Los dos paquetes Desde el primero Atado Y así ya Para atrás Y conforme iba Para atrás Pilares Y tablas Y después Le corrí Las lonas Para delante Cuando llegó Con los paquetes De la mitad Ya tenía La lonas Estaba atrás Y Lo de atrás Limpio Para que Pudiera seguir Metiendo paquetes Y nada Cuando llegó Con los últimos paquetes Ya estaba Esperándolo yo Con la cincha En la mano Ya está Me come el tiempo Nada Me subió Me coloco El último paquete Tiré Até Y viene por allí Uno El encargado Revisa Lo atado Que Y que está bien puesto Todo y demás Y que está todo El material Que va en el albarán Y una vez que lo revisa Pues ya puede cerrar Cierra Y ya sale fuera Aparca afuera No fuera de la fábrica Sino en la misma fábrica Pero en un carrique hay Aparcas ahí Detrás de otro camión Porque Están También acaban de salir Aparcas detrás Y te vas a la oficina Y das el número de matrícula Y te dan los papeles Que ya están hechos Y ya de ahí Pues Me subí al camión Me sobró tiempo Bastante tiempo Fue rápido el tema Y de ahí Pues ya me vine aquí Al área este Y a parqué Y ya lo que os he contado Me duché Un eurito La ducha estaba bien Es grande Limpia Con grifos Nada de botoncitos Estaba dándole Un grifo Que tú abres normal Como el de tu casa Un alcachofa grande Y el agua calentita Perfecto Vamos Me duché de maravilla Con un euro Me duché perfecto Y ya pues Me metí en el camión Monté Los vídeos Hice una videollamada Con la familia Cené un poquito Y vamos Y aquí estamos Ya hemos entrado En la 4 Y vamos Para abajo Ya lo veis Dirección Córdoba Valdemoro Sur Epa Con las pitadas Vamos a echar a la derechita Y nada Ahora cuando Ya os he dicho Cuando aclare un poquito Pues Volveremos A grabar ¿Vale? Venga Hasta ahora señores Y señoras Y señoritas Buenos días Acabamos de dejar Puerto Lápice Atrás Y ya veis Ahí el Amanecer Al fondo El cielo rojizo Bonito La carretera La carretera Está Tranquila De momento Tráfico Ya veis Que no hay No hay mucho tráfico Y empieza a amanecer Ahí al fondo 2 horas y 58 Nos quedan De conducción Perdón El pico Se ha ido Aquí arriba Todo Aquí Quédate aquí Y Como decía Acabamos de pasar Puerto Lápice Está amaneciendo Podréis Disfrutar Del cielo rojito Y del amanecer Y el tráfico Ya veis Pasa un coche Pasa otro Allí detrás mía Viene un camión También Un trailer Hombre No tiene que salir Prima frío Ahí está Es prima frío Pues yo la verdad Que he pasado buena noche En el aparcamiento Un par de veces Un compañero Que había al lado Ha arrancado el camión No sé por qué Durante toda la noche Ha arrancado un par de veces Pero lo ha arrancado Diez minutos Pau y lo para No sé El motivo A lo mejor Es Problemas de batería Pero bueno No sé Arrancarlo diez minutos Nada más Pero bueno En definitiva Hemos dormido bien No había ningún frigorífico Porque ahí Esa zona De carga de frío No Ahí lo que se carga Todo es Es lona Todos los caminos Que cargan ahí Son lona Y allí Todo lo que había Eran Excepto Dos pisos móviles Que había allí A la derecha En el aparcamiento En el lado derecho El resto Era motolona Y una bañera Que había sin cabeza Que estaba allí aparcado Vamos a controlar La bajadita Que se lanza Y no te das cuenta Bueno pues ya veis ahí Villarta de San Juan Y Herencia Por esta zona andamos Castilla-La Mancha Ahí se ve a la izquierda La figura de Don Quijote Y Sancho Panza No la vais a ver Mejor si Si os fijáis Antes Un poquito antes De que yo lo haya dicho Si lo veríais Está en lo alto De un cerro Ahí Nos apartamos Para que se incorpore Y ahora Nos volvemos A colocar Para ver Cacho inútil No acelere Que me voy a echar A la derecha Es que lo dejo Que se incorpore Y ahora pretende Adelantarme Por la derecha Hay que ser muy Hay que ser muy No lo voy a decir Porque después No se puede poner El vídeo en Youtube ¿Qué hace? No sé Es que Me he hecho a la izquierda Para permitirle La incorporación Y ahora Lo que hace El colega Es impedirme Que yo pueda Volver a la derecha Acelera Para adelantarme Por la derecha Pero bueno ¿En qué cabeza cabe? Pues nada Ahí lo lleváis Un coche De eso De renting De La empresa Se da la pegatina verde Madre mía Te permito La incorporación Porque te la permito Porque puedo echarme A la izquierda Pero ahora No me bloquees A mí el paso A volver a la derecha No hay que pretender Adelantarme por la derecha Pues espera que yo me quite Me pongo a la derecha Y tú me adelantas Por la izquierda Que por donde No tiene que hacer Madre mía Esto lo que hace Es que Cuando vea Un incorporación No me quito Ya está Ahora te espera Frena Lo que quieras Es que Al final Hacen que te vuelva Mal conductor Por estas cosas Es que el trailer No se ha quitado No me ha dejado Incorporarme ¿Para qué te voy a De incorporarte Si después Mira lo que me haces Amanece Amanece Que no es poco Bueno La ocho de la mañana ya Y aún no despunta El sol Estuve viendo ayer Lo de los filtros De densidad neutra Estuve viendo un vídeo Para el tema De la configuración De De los frames Y demás Pero no No me convenció mucho Como lo explicaba Y demás Y bueno Lo mejor es dirigirse A la página web De Polar Que es la marca De los filtros Que hace los filtros Para GoPro Hay más marca Pero esa es La que oficialmente Vende GoPro Y en la página web Según Pude ver O sea Pude escuchar En el vídeo Pues ahí están Todas las configuraciones Para cada tipo De filtro Y tengo Yo creía que tenía No Tengo De filtro De 8 16 Y 32 Pasos ¿Vale? Son de 8 Pasos 16 Pasos Y 32 Pasos Los tractores Esos son los filtros Que Hay otro Que es de 64 Pasos Que ese ya es Para sol Ya Extremo En pleno Verano Pero bueno El que te vende GoPro Son estos tres Lo probaría Y si Viera que En pleno Verano Con muchísima luz Un día soleado El de 32 Se queda corto Pues se puede usar Comprar el de 64 Vamos Esto es lo que hace Esto no Densidad neutra ¿Vale? Esto no modifica Colores Ni nada Lo único que modifica Es la cantidad De luz Que le entra Al sensor Da un aspecto Más cinemático ¿Vale? A A A todo Sobre todo Al movimiento Es que no Vamos Yo no soy técnico Ni especialista Néstor Yo os hablo Sobre lo que He escuchado De los vídeos Que he estado Viendo Y demás De gente Que maneja El tema Y la verdad Que cuando ve Los vídeos Grabados Sin el filtro ND Y con el filtro ND Viéndolo Varias veces Se ve La diferencia Se ve La diferencia La imagen Gana En calidad Con los filtros ND Pero bueno Este descanso Cuando llega A la casa Pues Cuando tenga Un ratillo Que el enano Se acueste Leeré Y miraré Cogeré la GoPro Y la trastearé Quitaré El filtro Original Y pondré El filtro De 8 pasos Pues normalmente Es utilizarlo Para Días nublados Y demás Y ya pues Días con sol Nube Pues el 16 Y el día Soleado Soleado Pues el de 32 Pasos Vamos a limpiar Un poquito El cristal Que está Su Si En verano No veo Con los Mosquitos Y Los Vicio Que se van pegando En el cristal Que se van pegando Que se van pegando Castilla-La Mancha Manzanares, estamos a punto de llegar a Manzanares Ahí va, el mercedito Mira, apaga un fuego Veis, el mismo entra en la subidita, bajadita, está así El mismo va entrando en modo vela Ahora vuelve a entrar Seguro que cuando corone esta, que ha ido trabajadita Vuelve a entrar en modo vela Y ahí va jugando el solito Pues empieza a aclarar el día A Castilla-La Mancha es recto y llano, 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 llano Ahí al fondo se ven las montañitas Son rectas e interminables Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Había que cargarlo Toda la noche Toda la noche Eso es Sí o sí Toda la noche había que ponerlo a cargar Porque la batería duraba un día Y el teléfono igual Que la batería estaba ya al 79% de vida El teléfono tenía ya 3 años El iPhone LXS Max Tenía 3 años Este verano hubiera hecho Los 4 años conmigo Pero bueno Demasiado bueno ha salido Bueno A mí no se me ha cayo el teléfono Nunca al suelo Ni he cambiado pantallas Nada Siempre ha estado en su funda Guardada en su Las carcasitas estas que venden Siempre Desde que lo saqué de la caja Lo primero que hice fue meterlo en la funda Protector de pantalla no he tenido nunca Alguna arañacito tenía Pero vamos Normal Para 3 años de uso Y lo que tenía era El micro superior Por donde se escucha cuando te llaman El que te pones pegado al oído Ese pues se escuchaba Súper bajito Súper bajito Súper bajito En la calle Era casi imposible hacer una llamada Si no era con el altavoz manos libres O con los iPods Entonces sí podías hacer Te ponías los iPods Y Sin problema Bueno ya veis Manzanares 9 kilómetros Y Córdoba La tenemos a 237 Pero vamos Que no vamos para Córdoba Vamos dirección Jaén Vamos a bajar por Despeñaperro Que ya no es lo que era Pero bueno Bajaremos por Despeñaperro Bueno pues son 15 16 minutitos Vamos a dejarlo aquí Vale Y ahora otro poquito más adelante Volvemos a seguir grabando Buenos días de nuevo Ya estamos aquí En la montañita ya Venta de Cárdenas Vamos a llegar ahora Tenemos un poquito más adelante Acabo de un ataque de todo Que no veas Y me he echado un caramelo a la boca De estos mentolados De Holmes Y Y me ha dado la toma Increíble Vamos A ver El cartel azul Que hay ahí Venta de Cárdenas Estación de Ferrocarril Que está aquí a la izquierda Ya veis la línea Del tren Otro primafrío Que no falten los primafríos He sacado las gafas de sol Ya me he puesto las gafitas de sol Las limpié Esta mañana las limpié Digo que hoy va Por aquí ya hay sol Y Y las tenía ahí preparadas limpitas Ya y todo Y Ya las estoy usando Bueno Pues Ahí lo tenéis Parque natural de despeñaperros Ahí lo tenéis ya Ni por asomo Es lo que era Porque ya veis El trazado antiguo Sigue por aquí ¿Lo veis? Por ahí va el trazado antiguo Perdón Vamos a desempañar un poquito Que se empaña el cristal de este izquierdo Y Ahora cuando pare En una hora y cincuenta minutos Voy a limpiar los espejos Que ayer se me pasó ¿Esto qué? Hay un carry cortado Quitando los despañados Ahí va Venga Dale fuerte A ochenta los disquitos Pero el señor va Que Le falta carretera Increíble Están reparando algo en el túnel Tienen un carry cortado Ya veis el operario ahí Con el coche Y esto Bajar de espeñaperros Así es una maravilla Yo no lo he bajado nunca Ni con autobús Ni con Ni con camión ¿Vale? Así lo he hecho con coche Por el trazado antiguo Pero Pero esto no tiene nada que ver Vamos Pero nada Lo vamos dejando de caer solito Y está el limitado puesto a 89 Lo vamos a bajar a 85 Que aquí dentro está limitado a 80 Carril derecho cortado Sí señor Pues ya como he dicho antes No sé si hoy yo iré a descargar el camión Ahora cuando pare preguntaré Si lo descargo yo O lo descargan los compañeros Los cargadores No tengo ni idea Porque ayer me dijeron que la descarga Era para el miércoles Y hoy en Marte Y yo voy a llegar a Málaga No sé A ver qué es lo que me dice Yo puedo irme a hacer el descanso de 45 Y los cargadores que lo descarguen Y de vuelta me imagino que lo cargarán ahí En lo del acero Que está cerca Va en modo vela En neutral A 500 revoluciones Aquí se acaba lo del corte de carril Ya veis el disco ahí De fin de prohibición En ese caso es fin de obra Señales naranjas Y lo dejamos que se vaya cayendo por bajo el solito Y antes de llegar casi abajo del top Pues le quitamos el tope de la velocidad de 90 Para que nos ayude Un poquito en la subida Aquí se lo quitamos Que gana un poquito de velocidad Y esto nos va a ayudar A la subidita Ahora que viene aquí Un poquito Dejamos de caer Ya está el 91 Y el 90 Ahí está ya Perdón Temperatura a 6 graditos Ahora empezará a caer la velocidad Porque empieza a repechar para arriba Bueno, de la Carolina estamos a 15 kilómetros Ahora cuando bajemos de 60 O cuando lleguemos a 60 Pondremos los 4 intermitentes Porque como aquí se podía 120 Velocidad normalmente reducida Es menos de 60 Pues intermitentes Los ponemos ya Porque garantizado que va a bajar de 60 Y aunque no baje Está bien señalizarlo Que nos vean bien El trazado antiguo va para ahí abajo Telita con el trazado antiguo Viaducto manantial 550 metros Muy bien Estamos en 50 Ahora se proyecta la sombra del camión Allí en el monte Esta cisterna nos adelantó antes Y va un poquito más larga que nosotros Pero la subida se ve que va bien llena Pero aquí está prohibido adelantar O sea que hay que mantenerse detrás Está prohibido adelantar La subida de 온 La subida No ¡Suscríbete! ¿Veis la señal ahí, no? Prohibido adelantar Pues por eso No se puede adelantar Aquí acaba de tres carriles, acaba dos Y si ahora yo que voy a 40 Me pongo a adelantar este que va A 39 Pues El coche que venga ¿Qué hace? Normalmente no estoy nudo solo una vez O son tres o son cinco Pues mira, es raro Sube a temperaturita, 7 grados Quitamos los cuadritos emitentes Ya traemos camiones detrás Traen una fila de camiones detrás que no voy a Bueno, pues aquí la bajada Cada uno que se tire como quiera O sea, yo No voy a bajar como los locos por abajo Aquí ya termina el fin de prohibición de adelantamiento Ya lo veis A tumba abierta para abajo Ir a alguno, ya veréis Yo ya voy con el limitador A 89 en descenso Ya veis que hay muchos baches Está la carretera un poquito fastidiada por aquí Estamos bajando muchos botes altos Estamos bajando a 88, ¿vale? Ir reteniendo Para que no se lance Aquí le metemos otra vez los 90 Y lo dejamos que se tire un poquito 91, 92 Y viene un compañero adelantándonos Una Scania Como de lo anterior Ahora lo veréis Ahora le cuesta trabajillo Porque va cargado también Y llega al repechillo Y le cuesta más trabajo Pero ahora nos va a adelantar Porque yo ya Estoy perdiendo velocidad Y como otra vez empieza el descenso Lo que hago es Aquí lo bajamos a 88 ¿Veis? Que nos adelante Un streamline Que nos adelante Que nos adelante Otro más Ya llegamos aquí a España Le hago una rafaguita Para que se pueda meter a la derecha Para avisarle Que ya me he adelantado Que se pueda meter a la derecha Y no devuelve El cruce intermitente Aquí se hemos Bueno, bueno Bueno, otra vez 88 Y que él solito Se ponga a tirar De freno A retenerse, vamos Motor y retarde 86 Ya veis Cruz va peligrosa a la izquierda Un 4% En el descenso Y nosotros bajamos Tranquilito Que la cuestión es Llega siempre Ganar dos minutos No sirve de nada El que se quiera tirar Que se tire Ya está tirando de motor Y de retarde Las dos cosas Está reteniendo a 89 Perdón Hay todos los bravos ahí A la derecha Seguimos bajando Seguimos bajando Ya escucháis el efecto De retarde Y el freno de motor ¿Verdad? Y esta carretera También está Un poquito Tercer mundista Escucháis Están como placas Este tipo de carretera Está rizada El tema invierno, nieve y demás El agarre Pero macho Es constantemente No sé si vosotros lo notaréis En la grabación Pero yo lo noto aquí en el asiento Que voy constantemente amortiguando Y yo no llevo la amortiguación blanda Yo la llevo Un puntito, dos puntitos como mucho Y un punto o dos de altura Porque soy alto No necesito llevar asiento Pero no me gusta llevar asiento muy alto Y la suspensión pues Absorbe Pero no la llevo blanda de esta Que voy dando saltos Pero no paro de... De nuevo otra bajadita La Carolina Centro ¡Upa! ¡Upa! Perdón ¡Ay, Dios mío! La tos ¡Upa! Venga Y toma Y salto ¿Para qué vamos a la carretera? Ya nada Es que constantemente Es como si fuera En un caballo montado A trote ¡Ay, Dios mío! Bajada al 6% Durante 3 kilómetros Ya le hemos metido A 88 que baje Y ya está reteniéndose Y señal de badenes Los hombres Iban a faltar a los badenes ¿Veis la señal esa? Durante 3 kilómetros 6% Velocidad máxima 100 Nosotros vamos ahora mismo A 89 Y le tengo puesto El limitador a 85 Y se lanza a 90 Porque claro Son 37 toneladas Lo que empujan para abajo Hay que tocar un poquito El Pie de freno El freno de pie Sebastián Y ahí va en la zona azul Ya reteniendo Le subimos un poquito más A 88 Y ya está Ese es el tramo más Más pendiente Aquí viene otro ahora Pero es más También es pendiente Pero es más fácil No tiene esa curva al final Aquí están de obra también Hay un carri cerrado Que es el izquierdo Fuera todo Eso que escucháis El motor que sube más de vuelta Entra en la zona azul Que ahí donde más retiene el motor O es que la caída La pendiente a 6% Es apañada Dos veces tiene que pisar El freno de pie Para ayudar Al motor y al retarde A frenar el camión Porque los kilos Tirar Los kilos achuchan Sonido de pie se pone a 91 lo ha bajado a 89 como se pone 90 lo ponga 90 y ahí debe de mantenerse si no se inclinado a 89 ahora y venga vací venga vací la mercancía va a atar pero esta mercancía tampoco se puede apretar como cuando cargas la madera o carga cualquier cosa ya porque parte las placas de yeso la plaza plaza 3 puntitos 4 para de contamos no puede apretar más porque lo parte no creo que se mueva pero bueno aldea de los ríos el altico guarramán aquí también hay nandamur ahí donde veis el cartel que pone el repsol ese cartel alto que hay ahí ahí enfrente lo veis allí hoy hay nandamur también se sale por aquí se sale por aquí cruzado al otro lado y también están los mellizos que es un restaurante y demás y tiene una tienda de artículos para camiones hay de todo de todo repuesto de todos tipos y aparte de cosas para el camiones alfombra venden de todo yo le pregunté por estas que llevo no las tenía había que pedirla pero claro las piden al mismo sitio donde yo las he comprado y aquí la van a vender tras venden un poquito más caras y yo busqué el es un polaco es una empresa es una página web tiene y hace alfombrillas de estas son las mismas que venden ahí las primeras que pedí a través de amazon tienen una tienda en amazon la primera que pedí pues me las mandaron equivocar yo he pedido el código de color número 6 que es el rojo y me mandaron el beige que era el 3 y la iba a devolver pero le pregunté a mi compañero mano lo que él tenía había comprado aquí pero nada más que había comprado la de los pies en beige me digo oye que que yo tengo esto aquí y vale mucho más barato que ahí te quieres quedar con ella y así yo no tengo que devolverla y pido otra vez que me manden mi color y se quedó con ella trae el vano central los dos pies los de la mesita y aparte trae porque hay un modelo que bueno hay una opción que es una opción que es asiento giratorio la base giratoria este no lo es es algo opcional y te trae dos alfombrillas una por si tienes el asiento giratorio y otra por si no la otra alfombrilla la tengo ahí arriba en lo alto de la litera los agujeritos que trae para el hueco del asiento son distintos y también les compré la mesa porque aquí le pregunté también y aquí te vendía en la mesa pero sin lo de arriba y el polaco te la vende la mesa y aparte no aparte te vendía la mesa y con el mismo que el suelo te lo pone aquí arriba con el bordado de Scania que me gustó mucho cuando lo vi y se la compro yo la verdad que la mesa está útil porque no tiene muchos sitios rectos donde poner un papel o poner cosas o lo que es y también venden no este no es el polaco el polaco no se lo he visto en la página web eso se lo he visto en una página web de un español pero él lo pide a Italia que es del mismo dibujo que esto lo veis así de rombo ¿vale? el mismo dibujo pero cubre todo el salpicadero entero que también me gusta mucho pero bueno eso no lo he pedido es raro o 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 Bueno, ¿se cierra el carril o no se cierra el carril? Sí, se cierra el carril ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, bachecito! Otro ahí Perdón Obra, 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 obra Pero aquí no son como en Francia, ¿eh? Que te cogen 100 kilómetros de cono No me tiene que estar contento el que hace los conos en Francia ¿Ves? Aquí ya terminamos Vamos a limpiar esto de aquí Y ya mañana pues seguiremos con el resto No vamos a poner 60 kilómetros ¡Oh, madre mía! ¡Bachecito! Vamos a poner 60 kilómetros de cono Y lo vamos limpiando día a día Hoy limpiamos aquí Mañana adelantamos los conos a otro lado Ya está, ¿sí? Pero lo de la N79 es mortal, ¿eh? Es que es la carretera entera Enterita ¿Cómo dijeron los fronteros? Bueno, si le vamos a meter más novedad Le metemos más novedad ya Pues venga, para adelante ¡Ey, ey, ey, ey! Y sin embargo las 141 la tienen ahí Olvidar Están las Las familias esas ahí de los pueblos Eso ahí protestando Para que le hagan la carretera Bueno Jaén, Granada, Málaga Almería Que alegría Bien, Málaga Aquí cambiamos de carretera Y el pacor de van a ver El parche tiene unos poquitos, ¿eh? El parche tiene unos poquitos la carretera Madre mía Y seguimos con los parches Y venga, parche ¡Venga, parche! ¡Ay, Dios! Ranger Rover Sport Parque de invierno Por si nieva Parque de invierno Parque de invierno Parque de invierno Parque de invierno Bueno Ahí está el solecito, ¿eh? Madre mía Toma sola ahí de cara Volvemos a poner el limitador Que no queremos que se tire Ahí he cargado yo Ahí he cargado yo Eso es una fábrica de ladrillos Tiene el ladrillo acumulado ahí Pasé Madre de Dios Todos esos ladrillos Palés de ladrillo Macizo Normales De todo Una hora y diecisiete minutos Y paramos a desayunar Vamos a echar cuatro horas y media Del tirón Después veré cómo se ve Este tramo Con este sol tan intenso A ver cómo se ve Si a este descanso A miro los de los settings Que hay que poner a la cámara La subida para arriba La haré con el de treinta y dos Y ya cuando entre ahí En Francia Que ya ha empezado con los nublados Lo pasaré al de Al de dieciséis Me refiero a los filtros No os lo he enseñado Están por ahí guardados En la mochila Donde llevo todas las Las cámaras El portátil y todo Y los GPS Que los guardo ahí El tonto no lo he usado En este viaje Ya lo veis que no está ahí Nada más que he usado a la prima Pues ya tenía la ruta hecha ahí Y digo Bueno, para qué voy a sacar el tonto Y ya tengo la ruta Pum Que fue Entrar Ruta guardada Buscar La de La empresa Donde fui a Suiza Cargado con el granito El mismo granito El mismo material Le di Y para arriba Ahora como Como voló Estoy saliendo de la Lo que pasa es que no lo grabé Porque no me conectaba La GoPro no se conectaba con la wifi No sé lo que había pasado Que salgo de allí del parking De Irún De pasar al transitario Y veo un camión azul De Hexa Que por cierto Lo que grabé en el lavadero De Araya El camión que entró Delante de mí Era también de la misma empresa De Hexa Uy, ahí niebla Entonces estos son olivos Olivo, 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 olivo Provincia de Jaén Y venga olivo ahí Y Y al salir Me saluda un camionero Que había enfrente Un camión de Hexa Azul Para entrar al parking Y digo Hola, buenas ¿Tú qué es el boquerón? Digo Sí No, no sé qué Yo te sigo en el canal No, te da alegría Me gustan mucho los vídeos Sigue así Gracias, hombre Digo, bueno Pues dimete como te llamo Y te saludo A Checo De acuerdo del nombre ya Me voy a hacer una listita Con los que más comentáis Y los que más participáis En el canal Y Cuando salga Ahora para arriba En el siguiente viaje Lo primero que voy a hacer Es saludaros a todos Hombre, que mola también Que os saluden, ¿no? Que Me gusta de De que te reconozcan De Ah, que no es nada Un saludo Que tampoco Pero bueno Detalle Otro Trámite Un carril cortado Sí, pero cortan El de la izquierda Ahí está De mantenimiento De obra Creo que están Sustituyendo Guardarraíz Un porrazo O algo Y están cambiando Bueno, hasta ese camión Con la pluma Es que llevan Los guardarraíles Y Ahora os lo diré Sí Y está la máquina Ahí que Martillea las vigas Está cambiando Esa máquina Es un martillo Neumático Y lo que hace Clava las vigas Donde van Atornillados Los guardarraíles Martillo neumático O hidráulico No sé Un buen banco de niebla Aquí Trabajo de mantenimiento De las carreteras Es peligroso Estás ahí trabajando Y después de Despiste De cualquier Conductor O lo que sea Y Y la alma parda Aceituna Aceite de oliva El oro líquido Somos el mayor Exportador del mundo Junto con Grecia E Italia Y parte de la producción Española La compra Italia Y la saca como suya Los griegos También Tienen mucho Olivo También Pues ya veis La niebla Como se cierra 400 o 500 metros Delante No se ve bien Jabalquinto El río Guadiel Río por decir algo Porque Es un arroyito Es un arroyito Pero Hoy ¡Ay! ¡Opa! ¡Mengay! ¡Vace! Una horita y diez Y paramos ¡Uy, uy, uy, uy! Ya tengo ganas de desayunar Una prensa de FaceTime Más banco de niebla por ahí delante Lo veis, ¿no? Ha bajado temperatura a tres grados, ¿eh? Hace fresquito por aquí también El sol todavía no calienta Bueno, pues... Va a hacer 45 minutos Vamos a parar, ¿vale? Y ahora ya cuando vaya a parar dentro de una horita Pues grabamos donde paro y demás Venga, hasta ahora Bueno, pues ya hemos desayunado Dije que iba a grabar, pero no he grabado la llegada aquí al área Bueno, esto es una venta con un aparcamiento grande y demás Todavía estamos en Y vamos a salir del aparcamiento Había un coche aquí aparcado, pero ya no está Ya no me estorba Yo creo que ya lo he liberado Esto podría traer hasta el estrechillo, ¿sabéis? Y claro El ángulo Lo que genera esto, pues... Por el lado... Por el lado... Por el lado derecho yo no veo nada cuando lo quiebra Pero ya está, lo hemos liberado, lo hemos tocado Que hay ahí una... Calculando el decorrito Sí, guapito Hay un jardín ahí Hay un... Un postre de... De la luz y todo Y nos va a tocar Y vamos a tirar el postre de la luz también Pues nada No había problema He estado... Viendo... Viendo... La discusión que ha tenido el amigo Rubén con... Con... Con Filomena Madre mía La Filomena le ha cogido el pan de bordo va con Rubén La ha pillado a mosquear Yo creo que la ha pillado con un mal día Y... Y la pobre, pues... Normal Es que... Rubén, hijo Te dice que tiro por un sitio y tú tira por otro Tira de Boyaca Claro, le tiro yo A 44, dirección Granada Vamos a... Vamos a... Voy a poner el micro aquí Vamos a pasar por... Por el lavadero... Que hay en Moralera de Fafayona Que allí tenía en cuenta mi empresa Porque el camión está una amiguita chuchio Está chuchio Y hay que dejarlo limpio cuando se llega a la empresa Y más... Pasando por... Por el lavadero donde tenemos cuenta Y ya quita el teléfono de aquí porque si no le está dando el SOA Y se va a poner como el palo un churrero, ¿eh? Yo me he quitado ya el chandra de arriba porque... Temperatura 10 grados No es que haga un día ahora mismo pero... Va a subir la temperatura en Málaga seguro que... Los 17... De 17 a 19... Llegamos... Seguro aún... Aquí... Marca 10 grados... Pero he salido en mangas cortas y... El fresquito es... Agradable... No es un frío... Que te quede hecho un pollito ahí... He echado un vistazo al camión... Alrededor... He andado un poquito... Un par de vueltas o tres... Y está... La verdad es que está sucio... Le he preguntado a mi compañero si ha perdido las faldillas... Porque las faldillas esas... Mira que le quita... Mierda... Todo lo que es el semirremorque para atrás, ¿eh? A ver... No me ha contestado todavía... No... No me ha contestado todavía... Bueno, pues... Nos llamará el amigo Rubén o no nos llamará el amigo Rubén... Vamos a limpiar un poquito de cristal... Le está dando el sol y lo que no termina de limpiar se queda ahí como la mía o blanco. Ahora parece que sí. Bueno, algo mejor se ha quedado. Bueno, pues estamos a 87 kilómetros del lavadero. Voy a tirar para allá, lo vamos a meter en el lavadero, lo vamos a lavar y nos vamos a ir para la base. Porque me han dicho de la oficina que se encargan mis compañeros de descargarlo. O sea que yo me voy a la casa, hace las 45 y me imagino que cuando terminen de descargarlo, mañana, saldrán y lo cargarán allí mismo en la zona porque está allí, hay otro punto donde cargamos allí. Y ya me lo dejarán cargado. Para cuando yo llegue, nada más que coger el camión y salir para arriba. Vamos a ver si este viaje nos vamos a Suiza, vamos a Alemania o a otro sitio. Vamos a ver. A mí realmente me da igual dónde ir. No tengo problema ninguno. Pero bueno, si se cambia de sitio, ya llevo unos poquitos, los últimos tres viajes ha sido a Suiza. Ya llevo unos poquitos. Y a Suiza ya llevo en total 11. En seis meses que llevo, ¿eh? 11 viajes a Suiza. La verdad es que ya, a no ser que me cambien de punto de entrada de frontera, por los dos que entro, que son Saint-Louis, o por el Will & Reign, que es el alemán. Saint-Louis es el francés, franco-suizo, y el Will & Reign es el, ¿cómo se diría? Alemano-suizo o germano-suizo. Me imagino que lo de Will & Reign es porque está justo al lado, está todo el nudo de ferroviario, de mercancía y demás allí. Me imagino que tendrá ese nombre por eso. No lo sé. La verdad es que este último vídeo, la salida de Suiza ha sido buena. No ha habido tráfico ahí a la llegada de Basel. Y desde que salí desde Billy South, hasta unos kilómetros antes de llegar a Basel, me cayó una nevada, yo creo que se apreciará bien en el vídeo, me cayó una nevada abundante. Saliendo de Billy South, empezó como una lluvia así, que no terminaba de cuajar. O sea, no caía la gota, sino que cuajaba y en el cristal se deshacía el copito. Pero después empezó a subir, a subir, y era porque iba ganando altitud. Conforme íbamos ganando altitud, los copos se hacían ya más visibles. Y ya pasó de lluvia, pasó a nevada. Túnel de Santa Lucía. Túnel de Santa Lucía. Túnel de Santa Lucía. Túnel de Santa Lucía. ¡Suscríbete! No estáis viendo olivos a Tutiplén, everywhere, está ahí toda esa loma, está plantado olivo, aquí hay pinos, pero esos de ahí son olivos, a la hora de recoger la aceituna ahí no veas. Esta carreterita también está castigada, tiene más parche que el pirata pata palo. Temperatura 7 grados, están metiéndole fuego a broza. Bueno, pues ya estamos en mi tierra, en Andalucía. Hemos llegado aquí, ya veis, el cielo, azul, sol. Yo por las predicciones que he visto daban viento en la zona del Estrecho, cuando hay viento en la zona del Estrecho, en Málaga que yo vivo, pero también en la costa, también lo notamos. Pero no me digáis que es un azul bonito, ¿eh? El cielo de mi tierra. Ya lo echaba de menos, ¿eh? Desde que entré en Francia no he visto el sol, vamos, ni en pintura. Perdón. Entré en Francia nublado, llegué a Suiza nublado, salí de Suiza nublado, Francia nublado y ya he entrado en España nublado. Y ya cuando he pasado Madrid, cuando he pasado Madrid es cuando he empezado a ver un poquito de sol. Y ahora aquí ya tenemos un poquito más, una chispita. ¡Ay! Que no me deis los ojos, pero los bracitos sí, hombre. Vamos a darle ahora al sol. Sociedad Cooperativa Nuestra Señora de la Cabeza. Aceite de oliva virgen. Es una cooperativa recogida de aceite. Y ahí lo prensan y en botellas, me imagino. Porque olivo, por olivo aquí no es, ¿eh? Aquí olivo hay, vamos, para regalar. Y el mejor aceite de oliva. Virgen. Y las mejores cuesta, ¿eh? Y las mejores cuesta, ¿eh? Un OVTC. Eso es un OVTC. La placa en azul. Como la de los taxis. Eso se hizo para diferenciarlos. Y dependiendo de la comunidad autónoma, tienen que llevar una pegatina que diga de qué comunidad autónoma es. Porque algunos iban a comprar las tarjetas por ahí a otras comunidades autónomas que sí estaban dando tarjetas VTC y se las traían a trabajar aquí. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Vamos a conectar el teléfono. Lista. Xiaomi. Viendo que Rubén no llama. Tendremos que llamarlos. Si la... Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma. Oh, comunica. Malo. Malo, malo. Venga. Madre mía. Madre mía. ¿Ya arrancado? Sí, grabando voy. ¿Otra vez está peleando con la Filomena? No. Como que... Ah, eh... Dicen lo de... Sí, sí. Lo del Instagram o qué. Sí, sí. Ah, que me ha pillado pruebas, pudo. ¿Estás grabando tú o qué? No, yo ya he cambiado. No, no estoy grabando. No, bueno, está grabando el tío. No, bueno, está grabando el tío. Pues yo sí te estoy grabando. Saluda, anda, saluda. Saluda a todos los suscriptores de... Y los tuyos también. Que hay algunos que son tuyos, hombre. Ja, 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 ja. Bueno, a ver, si están viendo tu vídeo, son tus... No, hombre, pero... Hay un montón de gente que me lo dice, ah, vengo del canal de Rubén, que me lo ha recomendado este. Y nada, pues bienvenido a este humilde canal y espero que disfrute como los vídeos de Rubén. Ahí estoy. Pues nada, acabo de coronar el puerto del carretero y ahora empezamos a bajar. Voy a parar en Moralera de Zafayona, ahí en el lavaero que tenemos cuenta. Y voy a lavar el camión, Rubén, para dejarlo el lavadito. Ja, 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 ja. ¿Me oyes? Sí, sí, que no vaya sucio la escanea de Rubén. No, 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 por favor. Aparte que el jefe no lo tiene dicho. No quiero ver un camión sucio en la cochera. Y no tengo, no tengo excusa porque paso, hay veces que vengo por, por la Ruta de la Plata o vengo por... Bueno, sí, o he pasado por aquí por Zafayona, pero he pasado ahora que no puedo lavar, que está cerrado. ¿Sabes? He pasado de noche o de madrugada, pero ahora, ahora está abierto. Y estoy a 70 kilómetros, vamos, que voy para allá de cabeza. A lavarlo y ya le he preguntado a mi compañero también si ha perdido las faldillas ya. Y si le han pedido, pues, que cuando lo carguen, que se pasen por ahí por las canias y que se la ponga, hombre. Que aparte de lo estético... Dime. Venga, no hay problema, cuelga, churra. Hasta ahora. Hay cosas del directo, ¿no? Se dice así. Ahí está, cosas del directo, venga, hasta ahora. Hasta luego, hasta luego. Cuelga tú. Cuelgo yo. Esto si ves, le encuentro yo un fallo a... no un fallo, vamos, lo tiene. Si pulsas dos veces aquí en el botón derecho, el botón de retorno, cuelga. Pero lo que no entiendo es por qué no tiene los botones específicos aquí, que hay sitio, ¿vale? Pues en uno de los dos lados se pueden poner los botones específicos de llamar y colgar, ¿vale? El teléfono debes colgar y colgar. El rojito y el verde. No sé por qué no lo tienes. Tienes que ir a la pantalla a buscar la agenda. Aunque lo puedes hacer por aquí, ¿no? Pero tienes que cambiar ya el cuadro de los menús y demás. Tienes que irte al teléfono y... no lo he hecho nunca, pero vamos. A ver, cuestión de hacerlo. Aquí. Aquí. Multimedia. Aquí. Aquí. Pulsa, listado de llamadas y está aquí. Se puede hacer por aquí. Pero bueno. Pues nada, estamos a 184 kilómetros de la base. Vamos a parar en... Ya estamos en provincia de Granada, ¿eh? Sigue habiendo olivos. No os creáis que solo es patrimonio de Jaén ni de Córdoba. En Granada también hay olivos. Y en Málaga también. No tanto, pero hay. Hay un aceite también muy bueno. Yo solía comprarlo cuando venía con los autocares de excursión. Veníamos de Córdoba. Parábamos en un área que hay, en una venta. Para que los turistas pues se tomaran algo. Un refrigerio y... Y se hacía una paradita de... De media hora. Para que después... No, 45 minutos. Para que después me diga tiempo a hacer el reparto. Había que bajar hasta Málaga y después repartirlos por toda la costa. Y ahí solía comprar yo el aceite. Una botellita de aceite. Virgen extra. De la primera prensa que el aceite está... Eso está con unas tostadas está... Madre mía. O le pone jamón. O le restriega un poquito de ajo al pan tostado y le echa el aceite. Y está de... De muerte, vamos. De vicio. Delicioso. O coge un tomatito y le echa por encima. O un aguacate y le echa por encima. Madre mía. Boccata de Cardinali. Visteis que puse en la pestaña de comunidad... Compartí el canal de un chico italiano que se llama Paul Verone Junior. Y la verdad es que hace tiempo que lo sigo y tiene un canal muy chulo. Y hace unos vídeos chulos, cortitos, pero muy chulos. Si podéis pasaros, le echáis un vistazo... Y lo veis. Que la verdad es que está guay. También sigo otro italiano que él lo sigue también, el compañero de él. Pero no me acuerdo el nombre ahora. A ver si me viene a la cabeza lo digo. Ale... Ale... De Alex. Ale lo estatales. Se llama. Ale lo estatales. Se llama en el canal. Y también hace... Lleva un trailer y... Pero lo que no hace... Internacional no hacen. Yo creo... Yo a Paul Verone si lo he visto que ha estado por Francia. Pero al Ale lo estatales... Yo creo que no. Que lo que hace es que están por Italia. Pero bueno, siempre es bueno conocer... Si tienes que ir algún día a Italia... Que es mejor que preguntarle a un italiano, ¿no? ¿Dónde está el sitio? ¿Por dónde tiro? Pues... Aunque el amigo Rubén también ha andado por ahí varias veces. No sé yo si mi empresa va a Italia... Yo hablé con un compañero y me dijo que sí. Pero que claro, tiene que tocarte. La casualidad que te toque un viaje para ir allí. Esos son más nieblas o es que están quemando... Están quemando rastrojos de ese... Brozas, como lo digo yo. No sé. Y bueno, se ponen a quemar... Rastrojos y todas las... Maletas que quitan... Veas tú los fogones que hacen, ¿eh? Bueno... Aquí se te pierde la vista viendo Olivo, ¿eh? Alcalá Real, Benalúa, Montejicar... De Pérez, de esas viejas. Bueno, vamos a cortar y ahora dentro de un ratito... Volvemos a grabar otra vez, ¿vale? Esperamos a ver si Rubén... Termina de aclararse con... Con lo que le están mandando de su empresa, de tráfico... Y a ver qué hacemos. Esto porque se ha quitado. ¿Cuélgo?